Te doy la bienvenida a esta lectura de Tarot en la que vamos a ponerle palabritas a esas señales que estás recibiendo desde hace algún tiempo de parte del universo. A lo mejor estás viendo números repetidos, plumas, algún animal que a ti te esté representando algo, estás reconociendo algún olor, hay algún tipo de señal que tú estás últimamente como sintiendo muy fuerte, sientes que te está manifestando algo y quizás no sabes muy bien qué es lo que te está queriendo decir. Obviamente voy a abrir el tema para que te pueda resonar y que te lo puedas llevar a tu situación. Como siempre vamos a trabajar con dos opciones, oráculo y tarot. Y me he acompañado en esta ocasión de tanto un tarot como un oráculo que para mí son como muy especiales y que tienen ese toque místico y espiritual que nos pueden ayudar. Estoy hablándote del tarot místico que ya lo conoces, una joya donde los haya. Creo que es de los tarot más bonitos que tengo y más especiales. Y luego el oráculo de las aguas sanadoras que es el que nos va a dar la opción. Así que vamos a sacar un par de cartitas que van a marcar cuáles son las opciones. La opción número uno como siempre va a ser la mano derecha. La opción número dos va a ser la mano izquierda. Es el momento de tomar esa decisión. Opción número uno con esta piedrita morada, violeta en el anillo. Opción número uno. Opción número dos con la piedrita verde. Es el momento de tomar tu decisión. Si necesitas más tiempo puedes ponerle pausa. Y si no, intro y opción número uno. Ya estoy aquí contigo, opción número uno. Te dejo por aquí y vamos a sacar cartitas de este tarot místico. En esta ocasión voy a sacar dos arcanos mayores y tres arcanos menores. Los arcanos mayores, uno va a ser la apertura de la lectura y el otro va a ser el cierre. Vamos a empezar eligiendo el arcano de apertura y el arcano de cierre. Y ahora vamos a dejar que los menores pues hagan lo mismo. Que nos saquen el cuerpo de la lectura. A ver qué quieren decir esas señales que se te están manifestando tanto. Ya sabes que si necesitas algún poquito más personal tienes abajo la opción de contacto para poder agendar tu lectura de tarot. Y aprovecho y te comento que aparte de la lectura normal, tradicional de preguntas y respuestas. Tengo disponibles otras dos lecturas en las que vamos a ver temas muy concretos. Una es la lectura de tu fecha de nacimiento en la que podemos ver pues tu misión de vida, tus herramientas que vienes a solucionar. Y la otra es la lectura astrológica que vendría a ser una versión a través del tarot de la carta astral. Muy potente, muy reveladora y ambas lecturas dentro de la fecha de nacimiento. Como la lectura astrológica, como te imaginarás, se hacen una vez en la vida. Porque nos basamos en tu fecha de nacimiento. No me enrollo más. Vamos a hablar de señales. Y abrimos con la luna. Obviamente estamos hablando de una señal o unas señales que son obvias y esto es como una confirmación. No te estás inventando nada. No es una percepción. Esto es real. Porque la luna precisamente habla de todo ese mundo interior que se revela. Son mensajes sumamente poderosos. Estás con la intuición muy a flor de piel. Pueden ser incluso mensajes súper personalizados. Que a lo mejor no es lo típico que buscas en un diccionario o buscas en internet qué significa tal cosa. A ver plumas. A lo mejor sí. Pero tienen como un sello que es muy tuyo. Este arcano está confirmando que esas señales sí que sí. Sí que son para ti. Y que te están diciendo vas por el camino correcto. Y esa primera idea que a ti se te haya venido a la cabeza de significar a esto, significar a lo otro. Pues sí, esto es un sí con todas las letras. ¡Guau! Vamos a ver qué más. Tenemos un 8 de bastos. Me da la sensación de que estas señales están anunciando una transformación sumamente poderosa. Incluso de cosas, de temas que aparentemente son inamovibles. Vamos a suponer que tú quieres manifestar una casa. Que es una casa maravillosa y que tú ves inviable. Y que en este momento la situación con la casa con la que estás tampoco te permitiría, digamos, trasladarte. Porque es una casa que la tienes muy endeudada o tienes una hipoteca o lo que sea. Hay como una transformación sobre cimientos que tú siempre has pensado que no se te iba a nadar. Que esto no iba a salir y que esto no iba a resurgir como para ti. Bueno, pues hay movimientos y son sumamente interesantes y poderosos. Es como que se va a remover tu suelo. Se te va a tambalear el suelo, podríamos decir. Tenemos una reina de oros. Estos mensajes, estas señales están hablándote de una situación de poder. ¿Por qué? Porque te están diciendo que se materializa lo que tú estás proyectando. Se te materializa y además en forma de abundancia. Puede ser porque es muy generoso lo que recibes. Puede ser que a nivel económico, si estás manifestando algún dinero, te va a llegar. Vas a ver materializadas esas señales que la luna confirmó. Digamos que eran reales. Las señales se van a hacer visibles, se van a hacer palpables. Vas a conseguir tener entre tus manos lo que estás manifestando. Y las señales cada vez en tu caso son como más intensas, más fuertes, más vívidas. Porque te están diciendo sí con todas las letras. Y cada vez van a ser como más insistentes. Un maravilloso rey de bastos. Aquí hay una situación que te da poder. Te dará muchísimo poder cuando te llegue por fin eso que estás manifestando. Pero ya en este momento te está poniendo en una situación de poder. Tengo la sensación también de que es posible que nunca hayas tenido tanta intensidad a la hora de recibir señales. A la hora de ver ese movimiento energético. A la hora de intuir o de saber en tu fuero interno que esto va a suceder. Entonces aquí hay una fuerza descomunal. Bueno, cerramos con un mago. Si necesitabas alguna señal de confirmación aquí la tienes. Porque el mago hace materia lo que está en el éter, lo que está en el aire. El mago hace alquimia y la atrae de manera física, de manera vivencial. Tienes unas cartas espectaculares. Si estabas esperando que esta lectura te confirmase que tu intuición iba bien encaminada. Esto es un sí con todas las letras a lo grande. Maravillosa, maravillosísima lectura. Que por favor te invito a que la tomes y que la secretes. Vamos a ver qué cartita ha salido aquí en el oráculo. La que te dio la opción número uno. Por la que te decantaste. Aguas claras. Te leo. Visión clara. Mago. ¡Uy! Confirmación. Mago. El momento justo. Oportunidad. Ahora lo ves todo claro. Ahora ya no hay, digamos, un velo. Ahora es transparente. Lo que ves, lo que estás percibiendo, es lo que hay. Así que simplemente acéptalo, tómalo entre tus manos y decrétalo. Me he quedado alucinada. Me ha encantado la lectura. Ha sido además totalmente transparente, totalmente clara, totalmente evidente. Y déjame decirte que tienes un poder de manifestación sumamente poderoso y muy interesante. Así que te felicito y me encantará saber cómo vas recibiendo estos sueños que estás manifestando y que se están haciendo cada vez más presentes y más evidentes. Espero de verdad que te haya gustado, que te haya servido y que te haya inspirado. Me encantará saber, como te digo, cómo se te va andando, cómo se te va moviendo. Me encantará saber también en comentarios qué te ha parecido la lectura, cómo te ha llegado, cómo te ha resonado. Como siempre te invito a que te suscribas, que compartas, que le des like, en fin, todos estos apoyos que haces siempre al canal, que son muy rapiditos, gratuitos y que me ayudan muchísimo. Echale un vistazo también a la membresía. Tienes unas ventajas sumamente interesantes por muy poquito. Ya tenemos también activo el círculo de mujeres flor de loto. Ya estamos haciendo nuestros encuentros mensuales. Mínimo un encuentro al mes. Así que me encantará verte por allí y que no te lo pierdas. Te mando un beso enorme. Muchísimas bendiciones y que se dé toda esta abundancia ya, ya, lo más pronto posible. Ya estamos aquí. Opción número dos. Te dejo por aquí a mano para sacarte al final. Vamos a empezar sacando tus arcanos. Vamos a sacar dos arcanos mayores que van a marcar el inicio de la lectura, el tema, digamos, como general de apertura y el cierre. Y luego sacaremos tres arcanos menores que van a contarnos un poco el grueso de la lectura. Vamos a ir mezclando. Vamos a ver qué quieren decir esas señales que tú estás recibiendo, que tú estás haciendo. A ver por dónde van los tiros, qué te están queriendo decir. Vamos a sacar por aquí tu arcano de apertura. Me parece que va a ser una lectura intensa y movida porque el arcano casi se resbala. Aquí tenemos el arcanito de cierre. Y ahora vamos a sacar tres arcanos menores que nos van a contar más detallitos. Uy, esta lectura está agitadísima. Aquí hay algo que está súper en movimiento. Y si no lo vamos a comprobar, ahora mismísimo. Te voy contando mientras estas cartas, que las noto, que las noto, que están con muchísimas ganas de hablar. Te voy contando que si necesitas algo un poquito más personal, ya sabes que tienes en la gajita de información. La forma de ponerte en contacto conmigo para agendar una consulta personal, privada. Y luego también te cuento que tengo habilitadas otras dos lecturas. Son lecturas muy especiales, de esas que se hacen una vez en la vida y que se hacen a través de tu fecha de nacimiento. Una es la lectura literal de la fecha de nacimiento, en la que vamos a ver tu misión de vida, tus herramientas, que vienes a resolver, tu número también de poder, tu número de vida. Y luego tenemos una versión súper interesante de la carta astral a través del tarot, que es la lectura astrológica, en la que vemos todas tus casas astrológicas y vemos tus potenciales, lo que tienes a favor, qué tendencia tienes en cada una de esas casas, amor, dinero, trabajo, pareja, viajes, karma... Bueno, vemos un poquito como de todo. Si te interesan también, pues echa un vistacito por abajo donde está el apartado de lecturas disponibles. La fuerza. Bueno, algunos de vosotros es posible que este tema se os haya escapado de las manos, os haya desbordado, estéis manifestando algo que sentís que es demasiado grande, como que esto es enorme. La sensación que me da viendo esta carta es que la situación está bajo control, por vuestra parte y por la parte del universo. También a algunos es posible que os resuene eso de le estoy poniendo límites al universo, estoy queriendo controlar lo incontrolable, me estoy metiendo en camisa de once varas. Tengo la sensación de que hay muchísimo trabajo de poder personal detrás de esta manifestación o de esto que se está cumpliendo. Entonces creo que las señales a priori, vamos a ver qué más sale por aquí, pero a priori lo primero que te dicen es que esto es una situación que está controlada, que está en manos de quien tiene que estar, quizás la vida, el universo, la divinidad, como lo quieras llamar, y que sueltes un poquito el miedo o la inseguridad, esa vocecita tóxica que te dice que esto no va a salir o que esto no es para ti. Vamos a ver qué más tienen estos arcanos charlatanes para contarnos. Reina de espadas. Me da la sensación de que hay bastante miedo, hay como un sobrepensar demasiado, digamos, intenso, y que muchas señales las has rechazado porque se ha puesto de manifiesto tu parte lógica, tu parte analítica, o el miedo a creer y a confiar porque a lo mejor te has llevado chascos. De decir, esta es la señal, este es el momento, lo siento todo, y cuando llega el momento no pasa lo que tenía que pasar. Entonces sí que tengo la sensación de que aquí hay mucha experiencia de haberte llevado chascos con falsas señales o quizás con malas interpretaciones o haber creído que, o haberte adelantado o el tema de haberte precipitado. Entonces quizás estás en un momento en el que has dado como pasos atrás de voy a regular la situación, a ver qué es lo que pasa, y hay una tendencia a desconfiar de las propias señales, incluso a veces de ti mismo o de ti misma. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí para ti. Tenemos un 10 de oros. Me da la sensación de que eso que tú quieres atraer, que tú quieres manifestar, supondría un cambio pero tan grande y tan poderoso de vida. Puede ser a lo mejor una entrada de dinero, puede ser algo que a ti te haga moverte y evolucionar de donde estás. Es algo que a ti te da muchísimo vértigo al mismo tiempo que sucede. Y si esto pasa, el vértigo es muy grande, pero la recompensa es tan intensa que yo creo que vale la alegría, la pena y la alegría lanzarse a esta aventura. Es un sueño tan grande que me desborda y me deja de dominar muchas veces por el miedo. Si esto se llega a dar, también es una manera de reforzar tu autoestima, de volver a recuperar una fuerza que has ido perdiendo por miedo, por desconfianza, porque quizás se te han confirmado demasiadas veces que estabas equivocado o equivocada o que esto no era así. Eso es un sueño muy grande que está para ti, por destino, que viene en camino y que hay una parte de ti que tiene mucho miedo a tomarlo. Así que haz de una vueltita, a ver qué puede haber por ahí que te esté bloqueando, digamos, la conexión, la atracción con este sueño maravilloso. Tengo la sensación también que este agitamiento de estas cartas de necesitamos salir y que nos leas, es una forma de decir, es el momento de dar este salto, este salto de fe y este salto de fuerza y de confianza. Cinco de oros. Vamos a renunciar a algo, a alguien, a alguna situación, energía, tendencia que nos esté bloqueando, que nos esté desestabilizando. Por ejemplo, cuando yo confío en mi señal, confío en mis señales, las veo, son claras, son obvias, son evidentes. La atención me dice, sí, 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 es por aquí, vas maravillosamente bien. Y viene alguien que supuestamente sabe un poquito más que tú, o habla con un poquito más de seguridad, y te dice, no, estás interpretando mal las señales, porque esto siempre se ha significado, avice y tú estás viendo otra cosa que no es. Así que, dame una vuelta porque lo estás haciendo mal. Y en ese momento, yo me lo creo y pierdo mi propio poder, desconfío de mí y me vengo abajo. Y pasa lo que marcaba esta reina de espadas. Que dudo de mi propia intuición, dudo de mi propia conexión y se pone la cabeza a trabajar en un mal aspecto y me desempodero completamente, pierdo mi fuerza y mi conexión. Renuncio a esos elementos externos que vienen a desestabilizarme, a quitarme mi estabilidad. Y lo que venga de dentro, lo observo con amor, le agradezco que esté presente, normalmente suelen ser miedos, y lo invito a que se retire. Pero aquí hay algo que es muy fuerte, que es muy intenso, que es muy grande, que te está tocando a la puerta y que está deseando que se la abras con confianza. Para este tipo de casos, siempre os recomiendo silencio. Vamos a compartir esos sueños, esas interpretaciones, esas manifestaciones con quienes creamos que pueden sumar. Si no suma, no te cuento nada. ¿Con qué cerramos? Cerramos con los enamorados. Aquí hay una energía de dar y recibir intensa, preciosa. Si estás manifestando algo que tiene que ver con recibir, abre los brazos. Si estás manifestando una pareja, es que es para ti. Si estás manifestando algo en lo que hay más personitas implicadas, por ejemplo, algo familiar, algo para ti, para tu casa, esto es para ti, esto es tuyo. Me da la sensación también de que el tipo de señales que tú recibes son bastante físicas, son bastante evidentes o palpables. No son tan sutiles. Entonces es como que se están intensificando como para que tú las veas. Y también, esto es una carta que me está hablando con respecto a lo que veníamos marcando antes, de que a lo mejor los elementos externos o alguien de fuera puede venir, te puede desestabilizar. Elígete. Toma la decisión consciente y firme de confiar en ti y confiar en tu criterio. Porque aciertas, porque sabes verlo bien, porque te están diciendo que sí, y es como muy obvio y es muy evidente. No vuelvas a dudar de ti. Vamos a ver tu cartita. Efecto onda. Parte de algo mayor. Los pormenores se resuelven. Es que es algo que está para ti. Es algo que está llegando. Tardará más, tardará menos, pero está llegando. Lo suyo es que te pille en un momento de firmeza y de confianza para que no te desborde. Porque es un tema que intuyo que te puede desbordar, te puede dar muchísimo vértigo, muchísima alegría también, por supuesto, pero muchísimo vértigo y muchísima inseguridad. Porque es algo muy grande lo que estoy presintiendo que viene en camino o que estoy manifestando conscientemente. Entonces, deja que este efecto onda te salpique en el buen sentido. Una lectura muy interesante. Una energía de esto es ya, esto es ahora. Vamos a ponernos en acción porque estas cartas estaban deseando hablar. Espero de verdad que te haya gustado, servido e inspirado. A mí me ha encantado. Me encantará saber también cómo te ha llegado, cómo te resuena. Y obviamente que me cuentes también cuando toda esta magia se te dé para poder celebrarlo contigo. Te agradezco como siempre tus likes cuando compartes, que te suscribas al canal. Te invito también a que le eches un vistacito a la membresía. Vas a ver la cantidad de ventajas interesantes que tienes por muy poco dinero. Tenemos también ya activo el círculo de mujeres flor de loto. Estamos teniendo uno, dos encuentros al mes. Me encantará que te unas a la membresía y que formes parte de toda esa magia. Por mi parte te mando un beso enorme. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto de la lectura. Muchísimas bendiciones y que el universo te dé toda esta maravilla, todas estas bendiciones.